Este, la verdad que es el primer desafío, el primer compromiso que tenemos es resolverle la vida a los profesionales, porque creemos que tenemos muchas herramientas, pero tenemos que optimizar la utilización de ellos. Creo que hay que hacer una capacitación muy intensa sobre el personal, y no solo en lo técnico, sino también en las cuestiones de recursos humanos, para mejorar la atención, pero hay que trabajar mucho sobre la Municipalidad de Rosario, con todas las comunas y municipios, porque tenemos más tecnología y cada vez los trámites tardan más. Hablaste del tema de concurso, ¿qué hacemos? ¿Huelga de hambre? Porque los concursos se hacen pero las obras no se ejecutan, ¿qué hacemos? No, creo que hay que buscar, diríamos, diferentes condiciones, a veces, y con reglas claras desde el inicio. Si son vinculantes, son vinculantes, y por lo tanto tiene que estar garantizado el contrato. Cuando no son vinculantes, muchas veces también se van mezclando, porque a veces son concursos de ideas, y entonces quien realiza el concurso, toma esas ideas, y a veces después son tergiversadas. Entonces hay que encontrar como un equilibrio, digo, hay que hacer muchos concursos, pero hay que demostrar también desde el colegio la eficiencia, porque creo que cuando una institución privada necesita resolver un edificio, y uno batalla por un concurso, y eso significa que tiene que estar 6 meses hasta que le hagan las bases y demás, no hay posibilidad alguna que el colegio. Entonces digo, hay que mejorar mucho, y también los asesores y los jurados. Llevo a otra, muy concreta, del mercado de los arquitectos, el número base, este número que está deprimido, que tiene muy poca relación con la realidad. A ver, ¿ustedes van a poder hacer algo a nivel provincial? Sí, sí. Primero hay que tener una posición como colegio, diríamos, porque las realidades de Reconquista, Avenado Tuerto, pasando por Santa Fe y Rosario, son absolutamente distintas. Entonces no es una cosa de solo aumentar o bajar el número, creo que es de múltiples entradas, hay que ver los coeficientes que se aplican, los porcentajes de aporte, porque por un lado, si aumentamos el número base, nosotros tenemos la posibilidad de mejores honorarios, pero eso implica aportes que a veces son prohibitivos, y en muchas partes de la provincia, después las cosas se hacen sin presentación. Entonces tenemos que lograr ese equilibrio, porque por otra parte, también hay que lograr o mejorar un montón de cosas. O sea, los aportes hoy, para muchas y muchos, diríamos, van a un lugar, cuando son jóvenes, que no saben dónde es, donde uno se empieza a preocupar cuando está ya como en el final de la carrera. Entonces también creo que hay que buscar la manera que los aportes tengan alguna participación o alguna mejora que también haga que todos nos podamos poner de acuerdo, no solo en un número base, sino en las múltiples complejidades que el número base tiene.